Bueno, Chata, ayer por la tarde, Gino Acereto, mira, lo tengo yo, Gino dejó olvidado su celular en uno de los camerinos y cayó en manos de la producción. Sí, y lo que encontramos fue una reveladora conversación en la que Gino le hace una confesión a su hermano, Nicola Porchela. Confesiones de Acereto a Porchela. Como diría la canción, confesiones de invierno. Vamos a verlo, vamos a verlo. Habla, b****. ¿Qué andas? ¿Qué hay, brother? Camino al canal. ¿Tú? ¿Qué haciendo? También, pero estoy con gripe. ¿Qué fue con la china? ¿Cómo van? Inyectate, P. Pucha, brother, ¿qué te digo? Contento de haberla conocido. Bella la chinita, me encanta demasiado. Estoy feliz. Ja, ja, ja. Sí, se ve que estás feliz. ¿Pero ya pasó algo o nada? ¡Eso, eso, eso! No, aún no. No me gustaría malograr este momento tan especial. A veces me da miedo tratar de darle un beso. No quisiera acelerar esto. Ya puedes Acereto, no me mientas. Si yo los he visto abrazados, fijo, le has dado un besito. No, para nada, tío. Tengo miedo de que ella me rechance. Ja, ja, ja. Estás lento, causa. Pero está bien. Anda poco a poco. Porque a veces por hacer todo muy rápido y más en la tele, vienen los problemas después. Sí, tienes razón. No quiero malograr nada. Estoy más que feliz. Ella llegó en el momento que yo menos lo esperaba. Me encanta. Ja, ja, ja. Se nota. No, qué paja que estés así. Ahora poco a poco, para que dure más y se haga más fuerte. Sí, así lo haré, mi brother. Siento que el corazón se me quiere salir. Mejor ven rápido para hablar. Te espero en el canal. Estás templadazo. Ja, ja, ja. Ya estoy llegando. Ahí hablamos. Chuponeado. Chuponeado. Ampay a Cereto. Ampay. Qué linda conversación, Johanna. Ampay a Cereto. Cereto que roche. Cereto que roche. Pero que asegurado también, ¿eh? Es un caballero que va yendo lento. Y no quiere decir al mismo. No quiero ser. ¿Por qué voy a tener roche de escribir esas cosas si es lo que yo siento? Ay, qué roche, qué roche. ¿Es cierto que no la has besado? Sí, lo dije. Yo no la he besado. Yo no quisiera malograr este momento tan bonito que estoy compartiendo con ella. Porque como le entregué ayer un peluche, y en ese peluche decía que para mí es una mujer muy especial. Y no quisiera malograr todo esto que estamos viviendo. Solo eso. O sea, es verdad. No se han besado todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni un besito, ni un piquito, nada. O sea, es un momento especial. Es algo que en verdad estoy disfrutando y me gustaría decirte algo cara a cara. Perdón, por favor. Júntense. A ver. No nos hemos besado, no porque yo te rechace, al contrario. Para mí estás siendo alguien bien especial. Me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo segura, me estoy sintiendo tranquila. Y como todos pueden ver, estoy sonriendo bastante. Y nada, quiero decirte que tú estás convirtiéndote en alguien bien importante para mí. El amor, el amor. El amor, el amor.